qué tal amigos cómo están en esta ocasión les quiero enseñar esta instalación que acabamos de realizar y hace ya sé lo que me van a decir porque le dejaste allí ese codo de esa manera ok bueno para eso tendremos que este contarles una pequeña historia de cómo pasaron las cosas por ejemplo en este caso aquí tuvimos que instalar el presurizador de hecho iba instalado en la entrada del calentador ahí donde está la llave azul ahí va conectado primero pero decidimos instalar este presurizador porque nos indicaba el dueño que el agua fría tenía muy poca potencia y que tardaba mucho en salir decidí venir a hacer esa modificación e instalar mi presurizador ya instalado el presurizador lo echamos a andar y empezó a salir el agua caliente bien en la regadera y en las llaves en el lavamanos en la taza en toda la casa de veces a salir agua caliente entonces tuvimos que hacer una revisión y en esa revisión no encontramos nada entonces decidí instalar estas válvulas check para que evitar el retroceso del agua porque el agua caliente le ganaba la fría en algún momento cuando abriamos las llaves y ya que no querían que rompiéramos en el muro pues decidí poner las válvulas hay que recordar todo eso todavía seguía sucediendo mientras tenía el presurizador instalado en la entrada del agua fría del calentador ahí donde dejé las curvas ok pero después el problema les repito fue que en todos lados me empezó a salir agua caliente ya no retrocedía ya tampoco calentaba y ya con las válvulas lo que empezó a suceder es que salía o caliente o salía fría ya no salía ni una ni otra de las dos y yo seguía con el problema pensando cómo de qué manera este arreglar esto porque no lo encontrábamos y revisé toda la instalación no vi este bueno revisé lo que se pudo revisar porque para poder haber corregido algún problema teníamos que romper el muro y revisar las tuberías hasta que de pronto alguien me comentó que en la tina de baño ya habían cancelado lo que era la nariz de la tina de con la que se llenaba la obviamente con lo que se llenaba la tina de baño entonces fuimos a hacer otra vez la revisión me imagino que también a los otros compañeros plomeros les ha de haber pasado que está por lo general aquí sólo se pone una nariz de llenado de tina pero yo quité el tapón que tenía allí y me encontré que no era una nariz era una mezcladora entonces esa mezcladora decidieron ponerle este tapón para para evitar que el agua siguiera saliendo pero la mezcladora nos estaba dando el problema aquí como pueden ver aquí está la mezcladora de un lado entra el agua caliente y del otro lado entre el agua fría el tapón no nos estaba ayudando a detener el paso del agua de hecho el agua se estaba mezclando dentro de ahora sí que dentro de la mezcladora de ésta se estaba juntando el agua y a veces la presión del agua fría le ganaba a la caliente y la regresaba de una tubería a otra por eso es que teníamos a veces demasiada agua caliente o demasiada agua fría y ahorita les voy a enseñar por qué todo esto se tuvo que éste tuvimos que desinstalarlo de hecho el dueño me dijo no sabes que ya retira eso prefiero que ya no esté esto aquí y quiero que las clausuras entonces ya retirando todo todas las piezas decidimos clausurar las y con esto ya se pudo remediar el problema que teníamos de que se estaba mezclando el agua no sabían realmente cómo estaban puesta la tubería y aquí ya hice pruebas con las llaves ya salía bien el agua fría ya salía bien el agua caliente ya podíamos mezclarla de hecho por eso tenían ese tipo de regaderas ahí porque bueno ese es otro problema que les había salido de alga entonces ellos mismos hicieron esas regaderas para evitar que el alga les les está poniendo las regaderas eso fue bueno todo eso todo eso tiene que ver en conjunto con todo porque cambiaron la tubería de cpvc la presión del agua aumentó en algunos lados empezó a variar la presión y bueno si es un relajo pero gracias a dios todo quedó bien todo quedó funcionando la regadera por fin funcionó como era ya no siguió saliendo agua caliente de hecho en alguna ocasión la señora me había comentado que se prendía el calentador solo por las noches pero eso se debía a que el agua caliente el agua fría a la hora que le jalaban ellos a la taza retrocedía y regresaba al calentador entonces el calentador se enfriaba entonces todas todas las noches cuando alguien venía al baño y le jalaban la taza pues mandaba otra vez agua fría al calentador y éste se encendía o al contrario salía agua caliente en la taza y el calentador pues al sentir el cambio de temperatura pues se encendía automáticamente aquí ya podemos checar este que ya funcionaba correctamente todo ya de este lado ya no salía agua caliente y del otro lado ya salía el agua fría ahorita como pueden ver ahí hay unas pequeñas variaciones porque todavía tenía aire en la tubería aparte de eso en la tubería que cambiaron dejó mucha alga dentro de las tuberías entonces ya nada más era cuestión de que el presurizador este quedara encendido por eso es que decidimos quitar el presurizador de la entrada del agua caliente y montarlo en la entrada principal con eso también pudimos arreglar el problema de que en algunos lugares de la casa no llegaba el agua con suficiente presión ustedes qué opinan amigos que hubieran hecho realmente creen que nuestros compañeros plomeros este hubieran decidido desarmar toda la tubería yo por esta vez tuve suerte me puse a checar todo y logré encontrar dónde era el problema bueno y aquí les enseño por último lo que fue este es el culpable por poco y esta pieza hace que que tengamos que desarmar toda la instalación de la casa como pueden ver es una mezcladora bastante viejita ahorita anduve buscando por internet no encontré ninguna parecida porque el dueño me decía que le volviera a conseguir la pieza pero realmente conseguir piezas viejitas o ya de más de 20 30 años luego es muy difícil es más fácil este romper el muro y cambiar toda la mezcladora por si alguno de ustedes me está preguntando oye por qué no le cambiaste la pieza y ya no es tan fácil a veces conseguir las refacciones o los cambios de piezas de materiales más antiguos y ahorita en internet no la vi probablemente si me diera una vuelta al mercado y da algo mercado de portales o alguno de especialmente de plomería la encuentre pero honestamente no creo que valga la pena seguir utilizando una pieza como esta que ya ya tiene bastantes años de preferencia sería mejor cambiarla y conseguir una una más más moderna hay unas nuevas con mejores este con mejores formas pero si esta fue la culpable de hecho pueden ver ahí están los orificios en la de arriba salía el agua fría en la de abajo estaba saliendo el agua caliente aquí está ahí se puede ver y este fue el taponcito este es el tapón de hecho ya le estaba haciendo grieta la presión del agua como le metimos el presurizador pues le rascó ahí el óxido y removió todo y eso hizo que que todo se volviera a mezclar y ahí lo vamos a guardar esto de recuerdo para la pieza que por poco ya sé que tengamos que desbaratar dos baños para encontrar donde habían conectado mal el agua ahí les encargo si les llega a pasar lo mismo que a mí me sucedió pues chequen nos chequen este las mezcladoras probablemente en alguna de las mezcladoras está fallando y les esté pasando este problema ok bueno amigos nos vemos hasta la próxima bye